a escuchar la exposición del... Yo voy a decirte, señor Francis. De Francis Rodríguez. Vamos a ver qué nos trae. Muy bien, gracias, Carolina. Miren, en el día de ayer y hoy se hace mención interesante de que la UNESCO declara la banchata como patrimonio de la humanidad, me imagino inmaterial, como fue dado del merengue, porque son ritmos que se le han denotado, se le han dado como autóctono o de esta zona del Caribe, en República Dominicana. Eso es importante. Eso proyecta nuestra cultura, eso asienta un poco más nuestra cultura, siendo nosotros una cultura un tanto asediada por otras, y donde la transculturización es una realidad. producto de que el dominicano, conforme han pasado los tiempos históricamente, se ha movilizado a través del mundo. Y cada dominicano que tiene contacto con una cultura, la asume, eso trae consigo que cuando regresa al país, un tanto la deja reflejar y va influenciando en otros. Y entiendo que ahí se da la conjunción de, o lo que llamaríamos la transculturización. En la medida que la sociedad dominicana adquiere detalles culturales, rasgos, y los sostiene, por eso se busca que los pueblos conservemos la memoria histórica del pueblo, porque solamente se puede avanzar cuando un pueblo conoce con certeza su origen. Y ese origen, y ese origen que le ha dado satisfactoriamente desarrollo, tiende a posicionarse en la conciencia ciudadana y a no permitir que se nos transforme tan fácilmente lo que, por costumbre, era la forma de vida de los dominicanos. Si se fijan, al no conservar muchas de esas costumbres, hemos perdido el control de nuestros hijos, el control de la familia, el control de nuestra propia existencia, porque ya hemos tenido que avanzar a un orden nuevo. Nosotros, Francis, tocamos así de pinceladas ese tema de resaltar la decisión de la UNESCO de hacer o fijar al género de la bachata como patrimonio de la humanidad. Y de alguna forma, Sócrates nos decía que, o sea, que, vamos a decir, capacidad tiene la UNESCO para hacer esto. Ese es otro tema. Sí, y los criterios que ellos utilizan, o sea, son muy estrictos y es en base a... Cómo discriminar lo demás, los ritmos, o cómo darnos a nosotros la certeza de que es nuestro. Sí, y no es una cosa que dicen, no, vamos a ver, sí, vamos a poner la bachata como patrimonio de la humanidad. No hay requerimientos, que no es cualquier cosa para establecerlo así. Claro. Entonces, inicié con esto como resaltar un valor de nuestra cultura para entrar como he entrado a la parte concreta de mi comentario de que nosotros como pueblo debemos conservar la memoria histórica del pueblo dominicano para no perder el norte, para no perder la visión hacia el desarrollo. Pero el pueblo que no conoce, Carolina, su historia, y no la conserva, aunque muchos entenderán... Bueno, no nos podemos quedar en la misma tesitura. Dice, bueno, lo que pasa con esto es que cuando me refiero a eso, cuando me refiero a eso, es que procuramos que tengamos una identidad fuerte como dominicanos. Y que de esa misma forma poder consumir sin que eso nos cambie otras formas que quizás hoy sean más adecuadas, pero sin que nos cambie. Eso hace que seamos vulnerables si no lo tenemos tan firme. Es decir, vulnerables a tener discusiones y contradicciones de que el escudo debe estar en la bandera. Eso es un punto. Es decir, ponernos a discutir lo que es nuestra identidad. Ah, que eso ataña, señor. Señor, nosotros somos dominicanos. Nuestro lienzo tricolor es lo que identifica que aquí hay una nación, que hay un país que está contenido de seres humanos que comparten un mismo idioma, una misma cultura y una misma realidad. Pues entonces, procurando yo recabar información para alertar sobre el deterioro y proceso progresivo que se han dado la tarea pensadores internacionales y locales para sujetar al dominicano a un pensamiento supuestamente liberal dejando de lado nuestra identidad. Que eso hace propicio objetivos que hemos denunciado y hace propicio que nuestra nación, que a la vez es una nación insular porque comparte una isla con otra nación, aunque la otra lamentablemente ya no existe como tal, existe para mí un pueblo, una masa de gente totalmente de provista, de dirección y de liderazgo. Francis, sí, quiero resaltar en eso que tratas la parte de la transculturación que hablaste y lo poco fortalecida que está nuestra cultura. Debilitada, es que yo entiendo. Debilitada, sí. O sea, nosotros... Citaste el caso de la bandera, o sea, de si hay una disputa, de que se debe vivir con el escudo dentro, que la gente no sabe. O sea, cosas tan fundamentales de nuestra formación como país, de lo que nos identifica, de lo que dice lo que somos. Si tú te fijas, en la media, en el mundo moderno y los países más avanzados juegan con su identidad. Tú no has visto estar criticando la bandera si tiene Estados Unidos una estrella más o una estrella menos. Al contrario, si le quitan una estrella, ahí hay problema. Es decir, no hay manera de que yo comprenda una serie de individuos liberales que a la vez brillantes pensadores en su momento, pero han vendido sus talentos a propósitos que más bien atacan la identidad dominicana. Aquí hay personas que han trabajado incluso libros de textos y han tratado de transformar la historia real de la República Dominicana. Y eso se le está enseñando a nuestros hijos. A eso a que me refiero. Y este momento político debe darnos la oportunidad de no perder esa identidad. Un momento. Vamos a una llamada. Buenos días. Sí, buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días. Y ayer, con relación con el tema, con esta honorita comentando sobre los falsos gobernos que el ayuntamiento implementa. Ajá. Entiendo que sí. Y voy a dar mi opinión al final para completar mi comentario inicial sobre el por qué salvaguardar nuestra identidad. Y qué bueno, y qué bueno que haya una... Está abierta la llamada. Vamos a ver. Eso es lo que me estaba escuchando. Hola, producción. Hay una llamada ahí. Porque se está escuchando. Hay una llamada. Ok, está bien. Continúa. Bueno. Para concluir mi orientación hacia la conservación de la cultura dominicana y de nuestra identidad, lo he hecho en el contexto de que precisamente producto de una evolución musical se ha impregnado en el sentir del pueblo dominicano la bachata y se ha internacionalizado la bachata y eso le ha merecido que se nos reconozca internacionalmente que República Dominicana posee un segundo ritmo que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y si tenemos la capacidad de hacer grandes cosas, ¿cómo permitir que se hagan con nosotros especies de pruebas o experimentos de laboratorios sociales y políticos y nos quieran impregnar de otras culturas hasta el punto de erradicar la nuestra para que aceptemos otra que es la haitiana, que no es más que la fusión y la desaparición de dos estados y conformar uno como el estado binacional de Quisqueya? Eso lo estoy diciendo hoy 12 de diciembre de 2019 y a muchos y muchos se han jactado en criticarnos a nosotros la Fuerza Nacional Progresista cuando hemos hecho las advertencias por muchos episodios que unidos usted puede encontrar toda una base para sustentar de que se atenta contra nuestra propia identidad y los valores patrios. no permita dominicanos que nos sigan manipulando incluyendo el propio estado actual se ha ceñido a esas intenciones porque dentro del propio estado operan individuos que representan esos desvalores y esos proyectos perniciosos para la vida dominicana. espero que sigamos cultivando cultural y políticamente mejores valores y lo transportemos a mejores prácticas que surjan para que el mundo nos conozca de otra manera no con la pobredumbre que no han proyectado en muchos casos. Muchísimas gracias Francis por la exposición de tu tema ciertamente estamos de acuerdo casi en todo lo que has puntualizado. que de mañana